Esto es la fama en un minuto. Anaí cada vez se ocupa más de su imagen y papel de primera dama, ahora a punto de arrancar con su fundación Salva. Le chocaron por atrás a Jennifer López, a JLo. Marjorie de Sosa dice qué hombre es el que le robaría el corazón. Aquí nos lo dice. Creo que quiero un hombre que me respete, que me valore, que me admire, que me acompañe, que me lleve de la mano yo a él. Sí, hay etapas en la vida y en este caso creo que estoy en una etapa de mi vida donde creo que uno tiene que valorarse como mujer, como ser humano y me han costado mucho las cosas. Creo que quiero algo muy bonito en mi vida, quiero algo, quiero un chava. Te presentamos la primer foto de George Clooney como esposo de Amal Alamuddin. Silvia Pinal dice que el amor de su vida fue Emilio Azcárraga. Escúchala aquí. Bueno, Emilio fue el novio que yo siempre quise tener, realmente. Cuando yo conocí a Emilio, dije, yo quiero a este novio. Yo lo quiero así me gusta con unos coches. Yo había sido una gente de posibilidades muy especiales. O sea, yo no te digo que me faltó nada, no me faltó nada. Pero sí me hubiera gustado ser rica, ¿no? Fue un amor hasta el día que se murió. O sea, nosotros siempre nos quisimos. Él siempre me protegió. Yo siempre lo respeté. Y hasta el día de hoy yo lo quise. Lily Brillante aparece como Dios la trajo al mundo. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.